Según el senador liberal Guillermo García Realpe, se debe revisar inmediatamente todos los contratos y los avances en la obra Junín Barbacoas. El legislador narices dijo que así lo solicitará ante el gobierno nacional, pues está seguro que los barbacuanos ya no aguantan más el deterioro de la mal llamada vía carreteable. Tiene que evaluarse y si se tiene que tomar esa decisión, el bien común de la gente de la costa pacífica del Telemí está por encima de las instituciones y está por encima de los intereses de los contratistas. García manifestó su disgusto, pues consideró que después de seis años el estado de la vía sigue igual o peor. El problema ya no es de presupuesto, el problema ya no es de recursos, porque los recursos están en manos de los contratistas. Esperamos que los contratistas le aclaren a la ciudadanía, al departamento de Nariño y particularmente a Barbacoas, si son capaces o no. Eso tiene que revisarse por parte del gobierno nacional, por el gobierno departamental y aclarar esta situación.